El equipo Chayoteros de Orizaba continúa su conformación de cara a lo que será su participación en el circuito semiprofesional de básquetbol en Veracruz. Arturo Villarreal, a la vez, delegado del equipo, informó. Afortunadamente, seguimos con las pláticas. En cuestión de patrocinadores ya estamos cerrando la cuestión económica, que es lo más delicado de este asunto. Y ya para empezar a amarrar una cancha para que ya los jugadores y el coach Alejandro ya puedan empezar a trabajar para que en meses, en unos poquitos meses más, estemos arrancando con el circuito. Dijo que se continúan las pláticas con algunos jugadores para conformar el equipo y además se está analizando en dónde se estará jugando como local. Ya vamos a tener plática con los jugadores, ya hemos tenido acercamiento con cinco jugadores, que son los que me había marcado Ale, sobre todo para la cuestión económica, creo, pero vamos por buen camino. Pues ahorita vamos a ver posibilidades, estamos desarrollando posibilidades, tenemos, hay que jugar flusamente en auditorio, no en cancha abierta. Sabemos que en cuestiones municipales, bueno, ahorita estamos un poquito restringidos por pandemia, pero veremos instituciones privadas que cuenten con auditorio, platicar con ellos. Entonces, lógico, con todas las medidas de seguridad e higiene para poder albergar ahí a Chayoteros de Orizaba. A más tardar en un mes, se dará a conocer oficialmente la incorporación de Chayoteros de Orizaba en el circuito semiprofesional. Antonio García, RTV, Más Deportes.